Ahí está ¡Muchas palabras con despedida! Y no, 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 no estás tocando bien ¿Qué tal familia? Estamos en un nuevo video de este video Espero que les guste mucho No se olviden Suscribirte, darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subimos un nuevo video Darle mucho like y mucho apoyo Nosotros somos Miss y Joy Pues nada chicos En este video Este video se llama Cometelo o póntelo Ya lo habréis visto en muchos otros videos En muchos otros canales Absoluto, muchas canales Ay, que bruto, pó calicero Pues el video consiste en Coger unos papelitos que hemos puesto aquí Con números que están puestos de aquí No sé si veí todo Producción Tranquila producción, tranquila Aquí está el 10 Ahí está el 10, ¿vale? Pues el juego consiste en coger un papelito Y pues si me gusta lo que hay Pues me lo como Y tengo el derecho de ponérselo en la cabeza a ella Y si no me lo como Ella tiene el derecho de ponérmelo a mí ¿Habéis entendido? Sí, vale, muy bien Empezamos Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera 1-0 Piedra, papel, tijera 1-1 Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera No Puedo, no Puedo, no Puedo, no Puedo, no Puedo, no Piedra, papel, tijera 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 Papel, papelo, tijana. No, no pongo yo un papelito porque te has perdido. Entonces, ¿qué tengo que comer? ¡Qué asco! Me tiene que quedar todo. Y el número es... El 10. ¡Qué asco, Dios mío! Las mayonesas. ¡Mustaza! Me la voy a comer, me la voy a comer. Producción. Muchas gracias. Una, tres, dos, uno. ¡Clara! Si no, te lo pones. ¿Qué? Les traigo agua. Me lo he comido. Un poquito, ¿verdad? Es todo. ¿Quién es el juego? Nosotros. ¿Es todo? No es todo. ¿Qué es todo? Es poco, es poco. Es hasta que veas que es lo que ha pasado. Escuchamos por ahí una gallina. No, no te paré. No, no, no. Tiene más miedo de que se lo pongo, es que yo me lo compro. ¡Qué asco! ¿Estás? ¿No sale? ¿Ven? No. ¿Me enfado? No, estoy enfadadísimo. Estás de 291 personas, ¿eh? La venganza es bonita. Sí, es muy hermosa. La venganza mata y envenena. ¿Cómo te dicen? ¡Qué asco, tío! Me lo voy a comer. Te tienes que coger tú ahora. Te toca más. Cuatro, sí estás así. ¡Qué asco! Están buenas. Saben nada, miren. Ya me gusta eso. Espérate, te voy a echar un poco porque si no, que mancha. Yo por lo menos pienso. No, 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 no. ¡No, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! Venga, amor. Amor, coge mi papel. Perfecto. Siete. ¿No vas a echar todo, no? ¿Lo has visto? Es todo. Mira, empiezo a cortar. Gracias. ¡Ay! 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 ¡No, vale! Así, están. ¡Sí, están. ¡Sí, están. ¡Sí, están. ¡Sí, están. ¡Sí, están. Mira, ves, ya lo has dañado todo. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Sí! ¡Cómo! Mira cómo has hecho eso. ¡Ay, pobre! Le gana, dije que sí. ¿A quién le está gustando el pedido? Porque a mí como le toca la harina. ¿Qué has pasado, Watson? Eso no estaba planificado. ¡Seis! ¡Seis! ¡Ey! No te has tomado el ketchup. Me lo has echado de una. ¡Ah! ¡Me lo toqué! ¡Tras! O te echo otro, eh. ¡Lina! Pero esto está tieso. Esto no vale. Tienes que comértelo. No, pero... No puedo ponerte. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Qué tontera, loco! No quería pisar nada. ¡Mira! ¡Es que comértelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, si me lo vas a escuchar a mí! ¡Está poniendo la trima! ¡Qué asco! ¡Sí, más que no hay! ¡Qué asco! No me gusta cómo huele. ¡Ya, para! ¡Qué asco! ¡Mira, cómo te pasa! ¡Mira, cómo te vas a subir eso! ¡Te van a enterar! Por favor, que sea el café con harina. ¡Tres! ¡Tres! ¡Esto no me gusta para nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Está irido! ¡Amor! Te vas a poner unas noches estupadas. ¿Te lo ponemos? Dime que puedes vomitar, ¿no? ¿Cómo es el hotel? ¡Cómo es el hotel! ¡Obvio que me lo voy a comer! ¡Qué asco! ¿Ya le ponen ketchup también? ¡A ver! ¡Asco, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡La venganza es mal! ¡Ahora te tengo que daría! ¡No! ¡Aquí comité yo! ¡Aquí comité yo! ¡Aquí comité yo! ¡Escove yo! ¡Señor! ¿Qué he hecho yo para hacer esto? ¡Padre! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza está! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! Espera, espera, ¿qué ha pasado? ¿Tú has pido estar un poco de ketchup que he puesto yo? Solo te pregunto ¿por qué no había? ¡Para la coja! ¡No quiero jugar! ¡Si quieres coja esto, los mamá! No, tú las has cogido. ¡No, no! Tú las has cogido, Stalin. ¡El 8! ¡Nos has buscado, Stalin! ¡El 8! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Ah, tienes que comértelo! ¡Ah, para eso venía con la cucharita! Porque esto es así. ¿Qué has puesto ahí? Esto es una especialidad de harina con café. Ahora sí no me va a decir nada, ¿eh? A ver, cómetelo. ¡Cómetelo! 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 ¡No huele! ¡Otra! ¡No huele! ¡A pegado! ¡Trágnatelo, trágnatelo, venga! ¡No, no, no! ¡Trágnate! ¡No, Dios mío! ¡Ah! ¡Están, trágnatelo! ¡Qué asco! Amor, mira lo que me dice en el cabello Qué asco, ¿sabes? Karol, luego me ayudas a limpiar Dina, ¿y luego tenemos que ir a lo coger del paro? Se va a ir quien yo te diga Uno, uno ¿Qué hay ahí, Dios mío, por favor? No puede irse ¡Como sea esto, Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿sabes esto de Kevin? Cómetelo Ay, ¿sabes Kevin? Te las comorries, te lo comes todo Ay, qué asco Qué asco Yo vomitaría ¡Yo vomitaría! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No No está mi cabeza, no me prefiero ni tocarlo ¡Eh, largarlo, eh! No puedo más No puedo más Ya, por favor, a Kevin ¿Qué asco? ¿Qué asco? Dos, hermano Dos Dos A ver, ¿te lo pones o te lo pones? No, comete Comete nada Lo que te lo pones Da igual, es lo que tú quieras Solo por ti, por ti, porque te amo tanto me lo voy a comer Te amo muchísimo, muchísimo Toca esto y no voy a comerme nada más No voy a comerme nada más No seas tramposo Ay, qué asco Venga Qué asco yo No puedo No puedes, tíralo Tíralo Sí, sí puedes Tíralo 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 Sí puedes, sí puedes Sí puedes, sí puedes Sí puedes, sí puedes No, sí puedes, no, sí puedes Ya me duele Amor Nadie hasta mucho Amor Qué guapa eres, cada vez te veo la más bonita mami Eres muy hermosa mami Ay, mami, qué bonita te ves Qué bonita Qué me ha pasado Ojalá te quita caminar de aquí Esa carne Nada es en contra de mí, no, ella es mi hermana Venga, comeme, comeme Uno, dos, tres No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser Cinco Te mando Las necesitas grande Me voy a buscar si está grande Vean aquí Vale daré pausa A mí esto sí me gusta Pero si es solo con tu foto y te la puedo A tu salud, a su salud, a mi salud Piden que no lambas No, no Ay, señor Quitame la aceita, por favor Solo eso te pido, padre Dale entendimiento Hay todo el negro No, 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 no Lo quiero Chicos, no te gusta Si te gusta, no sea mentiroso Te gusta Te gusta y te gusta mucho Si, yo soy así de bueno, suelo ser demasiado bueno cuando quiero, esta vez no quiero sufrir. Amor. Cállate, eres un tronco. Te perdono. A ver, pero primero, ¿cómo creas de lo bueno? Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo. Bueno chicos, con este pequeñito acabamos, ¿ok? No, 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 no. Te amo mucho. Si, se ha muy bien. Vamos a dar lo de las escalas. Ay, pica, 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 pica mucho. Fíjate los ojos, no puedo abrir los ojos Abre uno y luego el otro Bueno chicos Y hasta aquí el video de hoy No lo vuelvo a repetir Te lo juro que no lo vuelvo a repetir Y si lo repito, necesito llegar 100 likes en este video Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Nos hemos divertido mucho Espero que os habéis Bueno familia, hasta aquí el video de hoy No olvidéis suscribiros, darle a la campanita Para que os llegue la notificación cuando vamos a un nuevo video Si queréis un nuevo video parecido con otras personas Haced no lo saber Y os queremos mucho Que Dios os bendiga Y nosotros somos Miss Y yo Y no quiero hacerlo mal Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!